¿Qué onda banda? Estamos aquí y vamos a irnos al nuevo evento que salió y... ¿qué es esto? No, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa Estoy seguro de que ya salió el nuevo evento Que vamos a ir a mirar, miren, ahí mismito está el alma de la noche Y bueno, vamos a probar un poquito de suerte Vamos a ver qué tal, qué bueno, qué sucede Octelgiros gratis, me gustaría saber cuáles son bolsas de premios Aquí están las gafitas, ok, pues nada relevante, uy, basura que ponen Y bueno, espero que me salga al menos con 500 diamantes, estaría chido Porque está bonita la esquina, ¿verdad? Y bueno, creo que hay que comenzar, dejémonos de tanta habladuría, no volver a recortarme Y nos sale la primera cajita Muy bien, muy bien, muy bien Ok Contamos hasta 3 1, 2 y 3 Vamos a ver qué tal, si nos sale otra Ok, no tuvimos mucha suerte Vamos a darle otra Otro giro, ok, no tuvimos vuelta suerte Eh, qué está pasando, qué está pasando A ver, elegir todo Bueno, vamos a darle otro girito aquí A ver si nos sale Y pues no, no nos está saliendo nada Y ya vamos mal Eh, vamos a elegir todo Y vamos a dar un giro de A6 Y no nos sale Eh, bueno, vamos a esperar otro ratito Y bueno, esto creo que me va a estafar Me va a estafar bien Feo Muy, muy, muy feo Por favor Por favor, por favor Es que Ay, vamos a salirnos al evento Es que no, cómo no Ya voy gastando 200 diamantes Y apenas me sale una cosita A ver, por favor No creo que sea tan malo Este evento Ok, otra gafita Ya llevamos dos Pero Nada de lo que me han dado me interesa Ok, llevamos otra gafita A ver, otra, otra Ok, ya me emocioné mucho Ay, por favor Que me salga rápido Elegir todo 11 giro, chicos A ver, vamos a ver A ver, no, nada Eh Mmm Cuántos giros Son cuatro giros No, no Vamos a darle otro A ver si no sale rápido Y bueno Vamos cantando Bueno, ya llevamos 500 diamantes Y nada A ver, vamos a elegir todo Para nueve giros Pero es que no entiendo Esta basura No sale nada en esta basura Tres giros No, no, no Ay, por favor Por favor Garena Es que la King está muy bonita La verdad Ok, ok, ok En estos 400 diamantes Nos ha de salir La gafita Vamos a ver aquí Bueno, vamos a darle de una vez aquí No sale la gafita No, no sale la gafita Vamos a ver si nos sale aquí En uno Elegir todo Para ocho giros A ver, me sale aquí Gratis No Es que no nos sale Porque eso es una mentira Eso es una mentira Eso no sirve para un culo No sirve para un culo Ay, donde no me salga para la skin Yo voy y me corto la mano No, no Ay, no A ver Elegir todo Siete giros No nos va a salir A ver, vamos a reclamar esto A reclamar esto A reclamar esto Y a reclamar esto Nos vamos a salir un ratito Porque me están invitando Y ya me harté De que me inviten Ay, no sé por qué Mierda No se sale del evento Ya, ok Quítate, bro Que estoy ocupadito Bueno, vamos a seguir Por favor Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Por favor No me hagas esto Garena Pero qué Me voy a quedar sin diamantes Ocho giros Pero por qué no me sale Esta babosada Tiene que salir ya Ya no me queda un diamante Y ya no tengo para recargar Por favor, Garena Solo me falta uno Güey Solo me falta uno No mames Para siete giros aquí No, no te creo No me va a tocar la skin Con mil diamantes No te creo Aquí No, ya no tengo Ya no tengo Diamantes Banda Ay, si no me sale aquí No tengo Que miércoles 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 A ver Es que no sé ¿Será que me sale aquí? No sale Aquí Y aquí No, banda No, 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 no Una estafa completa Una estafa completa Una Una Retiro todo lo que dije anteriormente Retiro todo Absolutamente todo lo que dije Y le doy gracias Y le doy gracias A Deja Vu Ok, le doy gracias A Deja Vu Ja, ja, ja Porque ya me había resignado Y ya iba a chispear el teléfono Y ya Bueno Eso me costó Mil diamantes Esa skin Y aquí la tenemos Y por ahí se escucha La policía Ok, la vamos a abrir Porque bueno Está muy hermosa Y nos la vamos a equipar La vamos a ver Uy, no Esos lentes se ven bien feos ¿O me equivoco? Uy, está bien mona Qué bueno que no les iré Esa skin roja Porque miren Miren, miren Les enseño rapidito Ruleta mágica Les iré algunas veces Pero no me salió Entonces yo dije Vaya para allá Miren Bandita Vamos a verla de más cerca El cabello Muy bonito Se parecía el mío De hecho Solo que el mío es negro Quítese 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 ¿Por qué me invitan tanto? A ver Si me pongo aquí En equipo Por si no sabían Este book Ahí se van acá Eh Se van a tienda Y en tienda Apretan aquí En personaje Y aquí ponen En ropa Y ya Aquí pueden ver Tranquilamente O sea Las gafas Están más Más o menos A mí casi no me gustan Este tipo de gafas Podemos ponerle Una bufanda No, no, no Ya vas con tu bufanda Dice la gente Ya vas con tu bufanda Pero vamos a ver Qué tal se ve No, no, no No le combina Ni Ni a palos Pero estos lentes No le gustan más Con estos lentes Muy bonita La skin Muy mona Muy, muy, muy Mona Ese pantalón El pantalón El pantalón Muy bonito Y los zapatos Vean esos zapatos Muy hermosas Muy, muy, muy Hermosa la skin Me gustó mucho A ver si ponemos Le ponemos La gorra De la hermana Uh Se ve muy chida Muy chida Chicos Está muy bonita La skin Pero Claro Te va a jalar Los diamantes Como no se imaginan Ja, ja Y bueno El baile El El emote Ya lo tenía Que es este Y vamos a mirar Eh La incubadora Y miren Y miren Ya tengo Tres pergaminos Y diez piedras Pero no se Sin canjearme Esta skin Me da curiosidad Saber las incubadoras Que vienen Entonces Voy a esperar Un poquito más Para canjearla Si no Si no Me canjeo Esta O la amarilla Que también Está bonita Pero la roja Creo que está mejor Ja, ja Y bueno Banda Creo que hasta aquí Lo dejo La skin Muy hermosa Muy bella Me salió Con las últimas Casi me decepciono Pero bueno Nos ha salido Y estamos agradecidos Con el de arriba Muchas gracias Por el video Por ver el video Hasta el final Espero Se suscriban Y dejen Su likecito Si gustan Nos vemos En un próximo video Y adiós 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 A todos los que me ayudan Y me apoyan Bye bye